Música 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 lo que me gusta, lo que me crees, pero es mi intención, que te quedes en mi mente, sabes que yo quiero que camines tu camino, que yo sigo lo que estoy, lo que voy dejando siempre es lo que está sobre el frito, que yo soy un cabolero, castado, tragedia, miseria, gloria, de calor, para cerraros a la gloria, yo varía, escrité el papel, a base del ritmo, a lo que me pierdo, amo la escritura, que mi único idea es saber más que de tierra, usar a cromo alma contra todo lo que espera, que te quedes allá afuera me odia y no te haya nada, ay, 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 en mi corazón, que te sientas en el pelo pero puestas de león, ay, 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 en mi corazón, lo que me crees en el problema es que de todo mi corazón, ay, 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 en mi corazón, que te sientas en el pelo pero puestas de león, ay, 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 en mi corazón, no puedo dar un sogeniedad de problemas, de todo mi imaginación, de todo mi imaginación, que te cabrón, que te rato, me estoy cayendo, en la columna de esta pión que va fallando, mientras sabes todo lo que sí, hasta en el cuándo, esto es porque tengo, que bailar tengo, paso tiempo solo, guardando lo que soy, que te encuentro un derramo, escojo el corazón y es que me viejo, a veces no soy yo, a veces a ti se quiere hacer el sueño nuevo, Pasa que, mi cabeza se me va y escucha donde se fue Pasa que, solo quiero ser real y a veces te pasa que Pasa que, en la vida hay tanto miedo y lo que no se me va Exacto, loco de asfalto, exacto, loco de asfalto Exacto, loco de asfalto, con las marcaras de corto Varios amos, si, legalizo, si, filoso, pensarás que soy loco No soy el único en el acto, en la marco, rojo, evidencia, trostro Tanto, repito contra nosotros, y no pa'l rato Tanto, no se atanto, visión, calle, piedra, la mandrato Cubriendo la estrada, vacuna, se esto Actual momento, en la ciudad, se toma tiempo Todo, que es tan maloso en el trayecto Tanto, a puto, chocos, recortándose en pantalas de votos Nosotros, nosotros, yo me quito, en el nope, indiosos O no soy, chistro, pero en este mundo, otro Acabunda, adoro, ay voy Si seba, la caja es mi academia Y te deludega a tener, a menos tú más vuestras Andando en pena, venga, venga, venga Esta época, no se juega, y se aguantan chistes Como no sirven, dices, porque podemos estar en línea Y por aquí existe, oh, porque tiene el un club Sistema con escalones, escalón Que lo hice en la presión Lo desatichó ¿Cuánto vale tu depresión? ¿Cuánto vale tu resistencia? ¿Cuánto vale lo que piensas? ¿Cuánto vale toda tu cabeza? ¿Cuánto vale todo lo que empieza? ¿Qué haces tus oídos? ¿Cuánto oscuro? ¿Has ido mis oídos, perros? ¿Hasta la pasión, hermanos? ¿Qué trabajo tienes, bote? ¿Tengo cáncer, tenea, lana, crema Para el adivinante, chorpo? ¿Cuánto vale otras cosas? ¿Cómo va a ser mi fosa? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué haces tus oídos, holdados? En equipo, hortesa, los aplicamos Los marcos, a los pateamos Mejor escribiendo, es lo que tenemos Motivando a los nuestros Aunque no son otros, válidos Al movimiento andado Los gólogos, no manejados El presidente y callados Mis cabrones con clarones, va callado A nuestros naciones atrapando Si Mercedes me escuchura conociendo, que es lo que el mundo va viviendo ¿Qué es lo que me va a traer? ¿De qué es lo que me va a traer? ¿De qué es lo que me va a traer? No hay tierra lejana desconocida para mi alma No hay tierra lejana, no hay tierra me coloca mi alma No hay deseciéndome el tiempo cerca para sí saberlo No hay títulos que encuentro que gana sin el suelo No hay títulos que me salen para mí, no hay títulos que me salen para atrás No hay títulos que soy dueño de cada uno que parte No hay títulos que me salen para mí, no hay títulos que me salen para atrás 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 Tengo a mi escuela y yo te guardo en la igualdad Eso me falta para seguir en el que Yo me lo pongo real, pero otra vez Tengo a mi escuela y yo te guardo en la igualdad Quieren decirlo, quieren hacerlo a tu manera Mi hip hop es lo que tengo, corazón en mi bandera Adelante digo yo Adelante digo yo Adelante digo yo Hasta el rey a ver los tiempos quiero mirar Adelante digo yo 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 ¡Dame la puta! ¡Dame la puta!